¡Ah, Atari! Mi historia con Atari fue un flechazo. Fue en 1987. Estaba con mis padres en casa de unos amigos y allí tenían una de estas. Nunca la había visto antes. Resulta que la consola era del amigo de mi padre. Al verme babeando me dejó de echar unas partidas. Jugué al Mace Grace y al Missile Command y me pareció increíble. Me resultaba fascinante de que no había que echarle monedas. Para mí eso era algo completamente novedoso. Y tuve que esperar unos 5 años para tener a mi propia. Una Atari clónica con 8 juegos en memoria. Que al principio disfruté muchísimo pero pronto acabé cansándome de esos juegos. Es normal. Y un día mi madre me compró esta belleza. 32 juegos en uno. Me parecía algo totalmente novedoso. Me lo flipé. Recuerdo que esa noche incluso estuve jugando algunos de estos juegos con mi padre. Y aunque hoy en día el paso del tiempo es evidente en estos juegos. Algunos de ellos son auténticos clásicos y siguen teniendo muchísimo encanto. Y además resultan muy curiosos para quien quiera aprender un poco sobre la historia de los videojuegos. Vamos a ver que contenía este legendario cartucho. El primer juego que aparece es aleatorio. Así que cada vez que apagas y enciendes la consola aparece un juego diferente. No hay ni menú ni jumpers para seleccionar. Así que a ver con qué nos encontramos. Aquí hay poco que contar. Estos de Atari eran bastante optimistas. 3D le pusieron. Es el 4 en raya de toda la vida. Tiene una especie de perspectiva isométrica. Y de ahí lo de 3D. Jugar contra la CPU es bastante absurdo. Tarda un momento en pensar su movimiento. No hay nada reseñable ni en gráficos ni en sonido. A esto lo llamo yo diversión de primera. En serio. Jugar al 4 en raya contra un Atari. Vaya, me ha vuelto a ganar. Cuánto te admiro. El siguiente juego es... Surround. Este juego tiene algo de gracia jugando contra un amigo. Manecas un cuadrado que va dejando una estela a su paso. Ni el rival ni tú podés tocar las estelas. Algo parecido al famoso juego de la serpiente. Es diversión primitiva, pero diversión al fin y al cabo. Miniature golf. Era una especie de mini golf en el que había que echar bastante imaginación. Vamos dando golpes intentando esquivar los obstáculos para meter la pelota en el hoyo. Activision Boxing. Este era de mis favoritos. Aunque cuando lo puse la primera vez no sabía que representaban esos gráficos de la pantalla. ¿Eran unos cangrejos? Luego me di cuenta de que eran dos boxeadores en perspectiva cenital. Cada golpe cuenta como un punto y cuando el reloj llega a cero gana el que tenga más puntos. Simple, pero muy divertido. Fútbol. Si mezclamos que no entiendo este deporte con las limitaciones técnicas de una 2600, ¿qué podemos obtener? Exacto. Siguiente juego. Airsea Battle. Otro juego cooperativo. Cada uno maneja un cañón y debes derribar las aeronaves. Un shooter sin esencia que hoy en día no te durará ni un minuto antes de... Exacto. Siguiente juego. Freeway Chicken. Juego muy sencillo para jugar con un amigo. Manejas a una gallina que debe cruzar la carretera. Para ello tendrás que esquivar al abundante tráfico. Si te atropella no mueres, sino que te hacen retroceder. Sencillo, sí, pero podía divertir en compañía. Activision Tenis. Diversión de primera. Aun sin un juego muy primitivo y muy simple, era rápido y divertido. Sobre todo en compañía. No había botón de acción, solo movíamos al personaje. Este es muy, muy bueno. Set y partido. Activision Sky. En este controlamos un esquiador que debe pasar entre las banderas para ir puntuando. Por supuesto habrán obstáculos que nos dificultarán la tarea. Muy sencillo, pero divertía. Al menos un rato. Fishing. Un juego de pesca para dos jugadores en el que controlamos a un pescador. Tenemos que tirar la caña y atrapar peces para puntuar. Hay un tiburón que se comerá a nuestros peces. Como siempre jugar con un amigo podría resultar divertido. Pero el juego es demasiado simple como para resultar interesante tras un par de partidas. Sky Diver. Solo pulsamos un botón para tirar un tío de nuestro avión y hay que intentar que aterrize la plataforma. Si lo consigues puntúa. Sí, ¿no? Bowling. Este era otro de los juegos estrella. Muy divertido con amigos. Es un simple juego de bolos, ni más ni menos. Movemos el personaje de arriba a abajo, pulsamos el botón para lanzar la bola y luego podemos darle un efecto a la bola una vez lanzada. Se podía pasar un buen rato con este. Combat. Activision Testampil. Somos un vaquero a caballo que tenemos que atrapar con nuestro lazo a los toros. O son cabras. Bueno, lo que sea. Son de distintos colores y cada una de ellas puntúan diferente. Un juego primitivo y sin demasiada diversión que ofrecer. Atrapo a la cabra. Oh, lo conseguí. No quepo en mi gozo. Activision Laser Blast. En este bisabuelo de los shooters horizontales controlamos a un ovni que ataca unos cañones terrestres. Cuando vas avanzando los cañones se vuelven más difíciles de alcanzar. No estaba mal. Outlaw. Este lo jugaba bastante con amigos. Dos cowboys se retan en un duelo a muerte. Hay que disparar a los obstáculos para destruirlos y las balas rebotan en los bordes. Otro sencillo juego que solo podía divertir con otro amigo. ¿Te toca a ti? ¿Te toca a ti? Slot Machine. Un simulador de máquina tragaperras. ¿Suena excitante? ¡Claro que no! Siguiente. Basketball. Otro de los juegos más divertidos del cartucho. Se trata de un simple partido uno contra uno. Era otro de los juegos favoritos para jugar con amigos. Home Run. Béisbol uno contra uno. Pateas, corres y vuelta a empezar. Cosmic Swarm. Un matamarcianos en el que controlamos una nave y debemos acabar con unos insectos gigantes que van poniendo unos bloques que cambian de color según matas enemigos. Los de un color son indestructibles. Los otros no. Un shuro mob muy básico que no estaba mal. Space Jockey. En este juego somos los malos, ya que controlamos a un ovni que destruye globos aerostáticos, aviones y helicópteros. Otro matamarcianos horizontal bastante satisfactorio. Flat Capture. En esta especie de buscaminas para dos jugadores hay que encontrar una bandera oculta y evitar las bombas escondidas. Un juego que me aburría incluso en su momento. Siguiente. Human Cannonball. Un hombre sale lanzado desde un cañón y manejamos una especie de red de seguridad. Evidentemente tenemos que cazar al hombre para evitar que se estampe. Aunque a mí me parecía más divertido hecho. Jejeje. Reverse. Simulador de este juego de mesa al que nunca aprendí a jugar. Así que... Siguiente. Checkers. ¿Quién no ha querido jugar a las damas en la 2600? ¿Damas? Siguiente. Slot Racers. Un juego de laberinto bastante cutre en el que solo tienes que alcanzar a tu rival y dispararle. Es otro juego para dos jugadores. Muy malo. Activision Fishing Derby. Es el mismo juego de antes pero pescas cangrejos. Vaya. Freeway Rabbit. Lo mismo que el Freeway pero con conejos en lugar de gallinas. Buah. Space War. Otro shooter para dos jugadores. Controlamos una nave y tenemos que disparar a nuestro oponente. El control recuerda a Asteroid. Si sales por un extremo de la pantalla apareces por el opuesto. Parece mentira pero a este jugué bastante con colegas. Fall with Numbers. Diversión con números. Números sí que los hay. Ojalá pudieras decir lo mismo de la diversión. Siguiente. Gol. Un juego de gol bastante feo y aburrido. En su día lo jugué, sí. Pero dicho queda. Malo y... Aburrido. Bueno, pues estos eran los 32 juegos. Si quitamos los clones, el de la gallina y el de los cangrejos, nos quedamos con 30. Que digo yo, de verdad era tan malo sacar el cartucho como 30 en uno. Que tiene de malo 30. Que diferencia tiene con 32. Probablemente nunca lo sabré pero la verdad es que este cartucho me tuvo entretenido muchas tardes lluviosas. Y aunque el paso del tiempo es más que evidente, solo puede hablar maravillas de la máquina de atar y su juego. Pues bueno, muchas gracias por ver un pedacito de mi infancia y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.